Hola amigos, amigas, aquí estamos un día más, una noche más en la caja negra para hablar de un tema de actualidad como siempre. En este caso, el tema que hemos elegido es la memoria histórica y ahora que se habla, la ley está avanzada, de memoria democrática. Los aspectos políticos, jurídicos, aspectos relacionados con la historiografía y con todo lo que hay en torno a nada menos que a la historia. Y a esta ley y al espíritu de la ley, como siempre. Una cosa son las leyes y otra cosa son los espíritus desde Montesquieu, me parece. ¿Desde cuándo viene el espíritu de las leyes? Montesquieu. Aquí una asesora que os voy a presentar ahora. Bueno, paso a presentar directamente, sin más, en este orden, que es un orden correlativo, Alfredo García Rey, que es abogado. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, buenas noches. Bienvenido a esta caja negra. Bien ayudado. Que es una redundancia porque es negra y se titula negra y todo negro. Saron Calderón, que es filósofa. ¿Qué tal, Saron? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es la asesora de Montesquieu, que ahora fuera que salió el paso. Mis dudas. Francisco Erice, que es catedrático de historia. ¿Qué tal, Francisco? Historia contemporánea, para ser. Contemporánea, exactamente. De ahora. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Y el último, que los últimos serán los primeros, Iván Álvarez, que es historiador y descaradamente joven. Yo lo tengo que decir porque la envidia hay que decirla. Buenas noches, Iván. Buenas. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, pues nada. Sin más, la dinámica, el orden, la estructura, consiste en que no hay ni dinámica, ni orden, ni estructura. Cada uno habla cuando quiere, interrumpe, dice obviamente lo que le parece. Somos una televisión libre, humilde pero libre, o libre pero humilde, no sé, el orden. Pero evidentemente cada cual puede decir lo que quiera con total libertad. No todas las televisiones pueden decir lo mismo. Así que, memoria histórica, memoria democrática. Como introducción, todo el mundo está al cabo de la calle. Se podría decir que, bueno, para la memoria histórica, se ha comentado muchas veces, hay una contradicción. Diríamos que la historia es una ciencia humana, pero una ciencia, obviamente, y tiende a la objetividad. Se basa en documentos, en documentos, en cosas objetivas. En torno a ellos construye su relato y, en cambio, la memoria es una cosa, pues, subjetiva, personal y suele fallar bastante, sobre todo a partir de ciertos casos que hay una, como formulación, flojea lo de memoria histórica. Bueno, es mi opinión. A lo mejor aquí me encuentro con lo contrario. Y en lo de memoria democrática, pues, es parecido, ¿no? Es parecido en el sentido de que, bueno, la memoria democrática, la memoria no es, es como el río Duero democrático. El río Duero, pues, no es ni democrático ni no democrático, es el río Duero, ¿no? La memoria es lo mismo. No sé qué se le puede añadir, o lo de otras épocas de democracia orgánica. Bueno, la democracia es la democracia. Si empiezas a añadir objetivos, pues, mal asunto. Bueno, y hable demasiado. A ver, señores. Señora, señores. Puedes utilizar el masculino genérico, no va a haber ningún problema. Ya me declaro una mujer sin problemas. No hay problema aquí, pero pues, en la calle te insultan, machista y tal. La cosa no es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Qué os parece el planteamiento, memoria histórica? Antes, antes de empezar, decía Francisco que, bueno, que, a ver, intenté eso sacar a ver qué pensaba y no lo conseguí. A ver, ahora es el momento de... Bueno, si queréis, empiezo yo. Venga, venga, empieza. No, yo creo que los historiadores, y no solo los historiadores, los científicos sociales, llamémonos así, ¿no? Sin mayores pretensiones, pues, tenemos bastante claro que una cosa es la construcción académica, más o menos rigurosa, metódica del pasado, y otra cosa distinta es el relato sobre el pasado que constituye la memoria, ¿no? Que tiene que ver con la visión, la identidad, la conciencia del pasado, de los grupos, de los colectivos humanos. Cuando se habla de memoria colectiva, que ese sería otro debate, pero quizás muy académico, ¿no? Entre la memoria individual y la memoria colectiva. O sea, que son cosas distintas, yo creo que eso no lo niega nadie o casi nadie. Otra cosa es que tengan conexiones, ¿eh? Evidentemente, que la historia se alimente de alguna manera de las memorias y que las memorias puedan estar más o menos informadas por una visión o por un sustrato histórico defendible, o que sean puras y simplemente imposturas o visiones del pasado indefendibles desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, yo creo que hay memorias más falsarias, por así decirlo, con unos niveles de falsificación o de sesgo de la realidad más fuertes y otras menos, pero en definitiva, lo que importa a la memoria no es la fidelidad al pasado, sino la identificación con el pasado, en definitiva. Entonces, yo defiendo, sí que defiendo que no se debe hablar de memoria histórica, prefiero hablar de memoria colectiva, si se considera que hay algo que se pueda considerar, que se pueda identificar con lo colectivo desde el punto de vista de la construcción de una visión compartida del pasado y, en cambio, bueno, pues lo de memoria democrática no me desagrada, ¿no? Memoria democrática, no es que la memoria en sí misma sea democrática, sino que se supone que la memoria, en este caso concreto, una memoria que se puede encontrar en cualquier tipo de colectivo humano, de la derecha, de la izquierda, del centro y de cualquier otro ámbito ideológico dentro de la pluralidad social que existe, sí que considero que hay una memoria que está más vinculada, pues, a las tradiciones democráticas de nuestro país, o de cualquier otro país, estoy hablando de España, pero puede ser de cualquier otro país, y otra memoria que no está de la misma manera. Entonces, yo sí reivindico, en ese sentido, la idea de la memoria democrática. La idea de la memoria de aquellos procesos que tienen que ver con la implantación de sistemas políticamente más abiertos, democráticos y sociedades más igualitarias. En ese sentido, yo creo que... ¿Qué tiene que ver una ley con eso? ¿Qué tiene que ver una ley? ¿Porque estamos hablando de una ley? Bueno, yo creo que la ley tiene que ver con todo, pero tampoco quiero monopolizar eso de la palabra. Claro, claro, en cualquier sociedad hay una parte de la convivencia que está arreglada por el trato consuetudinario, el cotidiano, y a lo mejor no se necesita una ley para circular en la comunidad de vecinos y hablarte con los vecinos. Pero cuando se trata de asuntos que tienen una trascendencia pública, colectiva, evidentemente tiene que estar regulado por las leyes. Ahora te ponen mascarilla para andar por la escalera de casa. Te ponen mascarilla ahora para andar por el asesor de casa. O sea, que hay leyes en las... Pero en ese sentido, no me parece que sea bueno abusar de la legislación en todos los terrenos, pero bueno, hablar de algo que tiene que ver con políticas públicas, que ese es el tema. Porque la memoria colectiva, o la memoria democrática, la memoria histórica, entendían ese sentido genérico, requiere de alguna manera o incluye necesariamente políticas públicas. La memoria es un debate sobre el pasado, tiene que ver con el debate sobre el pasado en el ámbito público. Entonces, en ese sentido, que haya leyes es absolutamente inevitable. Yo creo que aquí va a haber muchas discrepancias. Y si no yo, discrepo. ¿Por qué no hablar sencillamente de ley de historia democrática? Es decir, ¿por qué darle el componente subjetivo a algo que a priori, y esto que el abogado me corrija, es algo porque la ley pretende objetivar determinadas cuestiones? ¿Por qué no hablar directamente de historia democrática? Es decir, yo creo que hablar de memoria democrática o memoria democrática tiene un componente muy ideológico, muy subjetivo, que pretende construir un relato, pretende construir un relato en torno a unos determinados hechos históricos. Yo me vais a permitir, no puedo no citar a quien fue mi maestro, que fue Gustavo Bueno, y él lo explicaba, lo decía clarísimamente, decía, la historia no va de memoria. O sea, uno no recuerda, ninguno de los que estamos aquí, recordamos el reinado de ningún faraón egipcio, ni siquiera ni de ningún emperador romano. ¿Por qué? Porque la historia no va de memoria. La historia va de reliquias, eso es la historia, eso es la historia. El análisis y la agrupación de determinadas reliquias. Me vais a permitir los dos historiadores que me permita esta definición. Entonces yo creo que no es, a pesar, el relato está teñido de un discurso buenista, bondadoso, que cualquier persona, salvo que seas un mal nacido o una mal nacida, lo digo en relación a la persona, salvo que seas una mal nacida, pues entiende. Es decir, todo el mundo puede entender que haya personas que quieran un resarcimiento con respecto al sufrimiento, que parientes cercanos o no, cada vez menos cercanos, recordémoslo porque cada vez ha pasado más tiempo desde que terminara la guerra civil. En este caso, porque se habla principalmente de la guerra civil, todo el mundo entiende que haya personas que puedan sentir la necesidad de un cierto resarcimiento, pero ese cierto resarcimiento no se tiene por qué convertir en ley. Además, una ley que toca muchísimos aspectos, muchísimos aspectos muy problemáticos. Dicho así en Román Palladino, y por yo lo suelto aquí encima y luego seguimos discutiendo. Una ley que pretende consensuar y que si tú te lees el preámbulo del proyecto de ley está llena de buenas palabras, al final parece, o también es una impresión personal, por supuesto, que no sé si compartiréis, parece que genera más conflicto del que debía generar. ¿Por qué? Porque no se está atendiendo a una realidad, sino que se está construyendo un relato. Esto, sin menoscabo, por supuesto, de entender que haya personas que necesiten, bueno, pues un consuelo, un resarcimiento por parte del Estado, etcétera, etcétera, pero que se podría articular de otras maneras. A ver, Alfredo. Bueno, yo... Como no os interrumpéis, os interrumpo yo. Yo, sobre todo, principalmente lo que hice fue la comparativa de la ley que ya existía. La llamamos ley de memoria histórica, pero realmente, tengo que tirar de chuleta porque no me acuerdo, la ley 52-2007, que llamamos histórica, es por la que se reconocen y amplían derechos y establecen medidas en favor de quienes padecieron la persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Una ley, en principio, que podía estar totalmente vigente. Es más, como bien hiciste, miraste en la exposición de motivos, porque en la exposición te cuentan cuál es el significado de las leyes. Y ahí, dicen cosas que todos, en este caso, compartíamos y de ahí que no se hubiese modificado durante todos estos años, porque decían la tragedia de la guerra civil, profundizar en el reencuentro y la concordia de la transición. Pero, claro, como bien dices, la ley de memoria democrática, el anteproyecto que ahora quieren poner, da más la impresión de que se quiere ir a un pensamiento único. Porque si cogemos esta exposición de motivos de la ley de memoria histórica, todos la compartiríamos. Entiendo que sí, o sea, verdaderamente, pues lógicamente, aquellos que sufrieron tienen derecho también a ser resartidos. Pero es que la nueva ya pone, los procesos de memoria son componente esencial, o sea, ya empieza el despliegue de la memoria, es importante la constitución de identidades individuales y colectivas. Y la parte, para no enrollarme mucho, porque esto no deja más que ser una explicación, pero es que mientras la ley anterior no se metía tampoco en la educación, ahora mismo ya se impone lo que hay que decir en la educación también. Y eso a lo mejor puede ser un componente peligroso, va mucho más allá. Y yo lo digo desde el punto de vista que a mí me tocó defender asuntos respecto, en este caso, de las calles, del cambio de nombres de calles. Claro, por un lado estaba la postura de los historiadores que conocemos, que ahora si no me equivoco también, Francisco, en este caso, ahora con la nueva, en la actuación del Principado, ahora mismo creo que han pedido informe a la Universidad Oviedo, es eso, esa nueva. Pues en la primera defensa, claro, yo me centraba en aspectos que eran puramente administrativos, nombres de las calles, y cogiendo las actas del ayuntamiento en cuestión, no había, o salvo dos o tres, no había eso que exigía la ley, exaltación, etcétera, etcétera. Digo, estoy hablando de documentos, de documentos. Luego otra cosa es la interpretación histórica, en este caso, pero los documentos no se apreciaba eso que exigía la ley. Llama poderosamente la atención que ahora mismo esa ley de 2007 ya no sirve, y se hace un anteproyecto de ley de otra, en donde esos flecos, que judicialmente no fueron salvables, pues ahora pretenden salvarse con esta nueva ley. Yo soy un historiador que está todavía más lejos que nosotros de los hechos. Bueno, yo aunque soy joven, la ley de 2007 me acuerdo de la polémica, y bueno, sigue en Oviedo, aquí en Asturias tenemos todavía el conflicto por las calles, que algunas se han vuelto a cambiar, etcétera, y ese debate sigue sobre la mesa. Igualmente, la crítica de que si la ley es subjetiva o que evidentemente atiende una visión única, bueno, realmente buena parte de todo el corpus legislativo de un país, pues evidentemente obedece a unos intereses y a un relato concreto. Yo creo que eso per se no deslegitima a la ley, creo que es algo común y que en casi todas las legislaciones pues hay una parcialidad. Quería volver un poco a lo anterior, yendo por partes, sobre la contradicción entre historia y memoria. Se ha citado aquí a Bueno, Bueno decía aquello de si es memoria o no es historia, y si es historia o no es memoria. Evidentemente la memoria por sí sola no es historia, en tanto en cuanto disciplina o un relato relacionado con esa disciplina, pero sí que puede contribuir a ello. Yo creo que el llamarlo memoria, creo que si es pertinente llamarlo memoria o no, creo que es un debate relativamente estéril, porque si nos ponemos a hacer un prurito conceptual, si llamamos memoria, etc., pues los científicos sociales nos quedamos sin mecanismos analíticos prácticamente. Al final, u otros términos como acción colectiva, imaginario colectivo, etc., pues eso también entraríamos en problemas. Sin embargo, yo creo que es una cuestión en cuanto a relato, ideas heredadas, transmitidas, etc., pues coopera y que políticamente tiene relevancia y por tanto llamarlo memoria colectiva, memoria histórica, es pertinente, es útil, vamos a decir, en términos históricos, para los que quieren analizar y describir el pasado o el presente en marcha. En ese sentido, la ley actual y la que se va a intentar aprobar ahora, a mí más que interesa, no me interesa tanto si es pertinente hablar de memoria o no, sino con qué intereses se incardina o con qué se alinea, por ejemplo, se habló aquí de buenismo, yo creo que sí, que la ley tiene un planteamiento, yo diría que es incluso aséptico, porque parece que el problema es la violencia y la represión, y yo diría que, bueno, al fin y al cabo también se han retirado calles con nombres de, bueno, juraría que se ha retirado alguna calle sobre la pasionaria y demás, porque la ley creo que reconoce, la que está actualmente vigente, reconoce la posibilidad de retirar calles por motivos de represión, no necesariamente represión del bando sublevado o de la posguerra, etc. Yo creo que las quitaron porque sí, que un alcalde pudo quitar una calle, no creo que se haya referido a la ley, se me va a hablar del Largo Caballero, el Largo Caballero, la quitaron porque sí, pero no va basándose en la ley, creo. No, de todas maneras, vamos a ver, yo por entrar un poco en polémica, hombre, yo si se entiende por ley de memoria una especie de legislación de lo que es políticamente correcto pensar acerca del pasado y lo que no es políticamente pensar acerca del pasado, es decir, establecer una especie de memoria oficial de obligado seguimiento, hombre, evidentemente estaría en contra de todo eso y espero que ninguna persona medianamente sensata esté pretendiendo eso. No es esa la pretensión, lo que se pretende, de alguna manera, y es lo que pretendía la ley del 2007 y supongo que pretende la nueva ley, es abandonar décadas de desidia en torno a lo que todos los países, todos los países y todos los regímenes políticos han hecho, en definitiva, que es establecer políticas de identificación de un determinado sentido con el pasado. Eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en los distintos países europeos, ¿por qué? Porque, en definitiva, había que hacer de alguna manera borrón y cuenta nueva con ese pasado, ese pasado ignominioso de los fascismos, por ejemplo, etcétera, y, de alguna forma, plantear nuevos modelos políticos que tenían su fundamentación en una determinada lectura de la historia. Estereotipada, a veces poco matizada, muy bien, de acuerdo, pero por lo menos esa lectura incluía una defensa de valores democráticos y de convivencia absolutamente básicos, que los regímenes que habían intentado alterarla en la época de los años 30, pues estaban pretendiendo subvertir. Entonces, en todos los países ha habido políticas de memoria y donde no hay políticas de memoria lo que funciona son inercias sociales. ¿Cuál es la inercia social que ha funcionado en España durante la transición? Pues la inercia de que los viejos equilibrios económicos y sociales no se alteraron con la transición, de que el aparato del Estado está todavía, hoy en día, lleno de gente que son, de alguna manera, nostálgicos o que creen que el régimen anterior pues no era tan malo, que bueno, que tenía sus cositas buenas y sus cositas, que Franco era una especie de padre paternal, que no se enteraba para nada de que sus polémicos, que no se enteraba... ¿Dices que eso está funcionando todavía? Sí, yo creo que está funcionando, que Franco era un personaje que no se enteraba, por ejemplo... Yo no conozco a nadie en mi entorno que crea que en el Estado actual haya todavía resabios... Hombre, sí que explicas discursos de algunas personas relacionadas con el mundo de la política, pero vamos, quiero decir, suena como casi anécdota, ¿no? Es decir, mira qué simpática esta gente que dice que todavía... No, no, vamos a ver, pongo dos ejemplos, pongo dos ejemplos. Todavía hay militares retirados que bromean con la posibilidad, como una especie de sueño erótico y húmedo que tienen de fusilar a 26 millones de españoles. Y políticos que no afectaran periodistas, pero yo no creo que todos los políticos quieran agotar a todas las periodistas. Y partidos políticos que jalean eso y que de alguna manera dicen que, bueno, no dicen... Nosotros también queremos fusilar a 20 millones de españoles, pero de alguna manera dan carta de naturaleza y lo consideran como algo normal que un descerebrado diga eso en un tuit, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el problema fundamental... ...tuit, y si vas a mirar los tuit que hay por ahí, vamos, eso sabe a los tuit que hay por ahí. Claro, por eso yo nunca escribo tuit, por eso parece que la gente se le calienta la cabeza, pero que quiero decir que eso es significativo. Como es significativo, pues determinado tipo de resoluciones podríamos entrar en ellas de la judicatura que demuestran que en España todavía determinados estamentos siguen de alguna manera obsesionados con la defensa de por lo menos de alguna parte de los valores importantes del régimen anterior. Entonces, hay una ley de 2007. qué valores? ¿Eh? ¿Por ejemplo, qué valores? Es importante que definamos. El hecho de que se considere que existe una España de personas sanas y decentes y una serie de gentes indeseables que formamos parte... ¿Y eso en qué sentencia se defiende? No, no, vamos a ver... Es que estamos arrojando aquí toda una serie... Te voy a poner... Estamos arrojando aquí toda una serie de afirmaciones que yo respeto muchísimo, por supuesto, que cada uno piensa aquí lo que le dé la gana, pero hay que ser un poco riguroso. Es decir, tú estás diciendo que el Poder Judicial, es decir, uno de los tres poderes del Estado, recordemos la división de... Hablábamos antes de Montesquieu, está formado o está empernado de gente que defiende los valores del antiguo régimen que en este caso es el franquismo. A mí se me parece una acusación gravísima y como mínimo la gravedad de la acusación tiene que ir acompañada de pruebas que la sustenten. Porque por decir... Yo puedo decir... No, vamos a ver... Si me permites... No creo que hay un funcionario hoy día en España que tomó posición en su cargo antes del 75. ¿Queda alguno? No, eso no tiene nada que ver. Digamos los valores y las cosas que más valores se reproducen. 50 años más 20 que le pone se supone. En ese sentido, por ejemplo, que una sentencia judicial sobre un tema con cuya sentencia por otra parte yo soy de acuerdo. Por ejemplo, sobre el famoso cartel de los Menas. Que un juez no solamente diga que tiene derecho ese partido. A mí el cartel me parece repugnante. Pero reconozco que quienes lo plantearon tienen derecho. Recuérdalo. Paco, recuérdalo. Recuérdalo porque... Sí, ¿no? Eso es que ponen tu abuela cobra tanto... Sí, mi abuela... Entonces ponen que por cierto está tomado de un cartel está copiado de la técnica de los carteles nazis. Está copiado. Donde los indeseables no eran los Menas eran los judíos, por ejemplo, ¿no? O los gitanos. Está todo prácticamente copiado. Ya, bien, bien. Entonces, lo que quiero decir con eso es que a mí me parece normal que el juez diga tienen todo el derecho a hacerlo. Yo incluso lo defiendo. Me parece repugnante desde mi punto de vista, pero lo defiendo. Ahora, que el juez diga a continuación porque es verdad que los menores no sé qué son un... Y la inmigración es un problema objetivo en nuestro país. Eso lo dice el juez en la sentencia. No es que dictamine a favor del derecho de opinar. Es que lo incluye el juez en la sentencia. Las sentencias judiciales están plagadas de opiniones personales de los jueces. En todos los ámbitos. Bueno, en todos los ámbitos. Yo creo que el juez no tiene ningún derecho a decir, eso es un problema. Que diga que ellos tienen derecho ese partido político. O sea, la organización política tiene derecho a expresar su opinión. Me guste o no me guste. Y eso lo puedo defender. Eso es recientísimo. El más reciente es que salga la ministra de turno y diga que el Tribunal Constitucional pues que diga lo que quiera. Elucubraciones. Elucubraciones. Eso dirás que eso. Podríamos hablar de muchas cosas. Eso es lo de más terrible pero yo creo que nos estamos desviando un poco de ello. Si me permites retomarlo con el tema de la memoria. Yo creo que el problema que ha habido en este país es que durante décadas digamos las rutinas sociales y culturales han funcionado de tal manera que el mensaje, la imagen, el relato del franquismo, no del franquismo sino del franquismo tardío ese que hablaba de la guerra civil fue una guerra entre españoles y porque la república había llegado a un nivel de descomposición y de enfrentamiento social que no hubo más remedio que tenían los militares pero eso hay que superarlo etcétera, etcétera. Vamos a establecer ese tipo de relato sin ningún tipo de contrapeso se ha ido extendiendo por la sociedad española y finalmente los restos por ejemplo materiales que forman parte de lo que los especialistas en la memoria llaman los lugares de memoria se han mantenido en España muchísimo más que en cualquier otro país europeo como consecuencia de la pertenencia del sistema anterior. Entonces el Estado tiene que intervenir de alguna manera intentar evitar ese sesgo que nos coloca que colocan nuestros jóvenes en una situación absolutamente de indefensión frente a una serie de mensajes que han previvido que han permanecido por inercia social o cultural y el Estado tiene que intentar corregir todo eso y es lo que intenta la ley de 2007 ¿qué pasa con la ley de 2007? Resulta que ahora la derecha que en 2007 lanzó todo tipo de epítetos contra la ley de memoria eso era una cosa intolerable ahora dice la ley de memoria del 2007 era buena ¿por qué? porque habla de la reconciliación nacional es verdad lo que ha dicho el interlocutor lo dice absolutamente entonces el problema que es que con la ley de 2007 no se ha conseguido erradicar algunos de los restos de los vestigios que sesgaban esa memoria colectiva en favor del régimen anterior y en contra de los que habían luchado por las libertades por la democracia contra el franquismo ese es el problema hay que hacer otra ley ¿por qué hay que hacer otra ley? porque resulta que cuando se intentan cambiar los nombres de unas calles que son un homenaje a una sublevación militar y lo son y lo podemos discutir yo soy uno de los autores de ese informe entonces lo podemos discutir pues resulta que los tribunales se oponen resulta que los ayuntamientos de la derecha se oponen radicalmente y dicen que es el nombre de la convivencia los tribunales aquí no entraron en el fondo fue desestimado por defectos formales por defectos formales y en otros sitios y en Alicante por otras razones ya pero vamos a ver en este caso sobre todo como quería polemizar en este caso yo quiero hacer una pregunta y sobre todo un historiador ¿qué encaje tiene la calle Calvo Sotelo en exaltación del régimen? total absoluta ¿cuál? absoluta Calvo Sotelo está preparando un golpe militar en España desde el año 33 Calvo Sotelo y sus seguidores se entrevistan con Mussolini y con los representantes de Mussolini en 1933 firman un acuerdo para establecer financiación de la derecha monárquica alfonsina en España y para ir creando entre los militares grupos de afinidad que terminen dando el golpe en 1936 Calvo Sotelo estaba al tanto de todo lo que podía estar al tanto un civil de los golpes que se estaban preparando y finalmente Calvo Sotelo es presentado por los vencedores de la guerra como el protomártir es decir si hay un nombre franquista por antonomasia en todo el callejero no un pobre militar que a lo mejor no tenía mucha menos relación si hay un nombre franquista ese es Calvo Sotelo las calles principales de todas las ciudades del país se llenaron de Calvo Sotelo San Antonio Primo de Rivera y Franco es un hombre franquista por antonomasia tuvo la desgracia de que le asesinaran pero la desgracia no le exime de sus responsabilidades anteriores claro pero hablamos una cuestión en la calificativo de protomártir eso sobre todo porque además fue una de las calles que figuraba en este caso cuando se le dio en el año 37 protomártir de la revolución pero eso era por un decreto que al llegar la democracia desapareció y desapareció la festividad de también en ese momento cuando no la calle pero es que en este caso vamos a poner bueno voy a poner otra calle si puede ser también que me interesa Fernández Ladreda aquí tiene que ser el invito de Oviedo pero es interesante Fernández Ladreda en Oviedo también en este caso alcalde se le concedió en 1900 por ser alcalde de Oviedo y viene en las actas y esa se retiró diciendo que no que también había exaltado es que esa es la discusión quiero decir yo en el nombre de las calles es lo que decimos una ley tenemos que basarnos en este caso en documentos y en los documentos bueno pues sí que hay la de 19 de julio bien esa a lo mejor pues poco se puede salvar pero es que yo fui analizando una por una y eso claro por eso a mí me gusta porque aquí están también los historiadores que pueden dar su opinión a mí me resultaba sangrante porque Calvo Sotelo ni hay pruebas en este caso ahora mismo de que haya instigado la única cuestión es que fue fusilado antes de la guerra civil pero vamos a ver hay un libro reciente de Viñas por ejemplo donde cuenta todas las tramas hay muchísima literatura anterior la bibliografía es absolutamente inmensa la participación de Calvo Sotelo en las tramas golpistas desde 1933 es absoluta toda España está conspirando por un lado por otro en cambio las calles de unos que conspiraban no se las han quitado ¿a quiénes? a Indalecio Prieto manda que no conspiró vamos a ver Indalecio Prieto el caso de Indalecio Prieto estamos hablando de una ley que lo que intenta es resarcir una situación generada por la anormalidad de un golpe militar que acaba con la legalidad establecida en un determinado país podemos juzgar luego la conducta de otras personas que estuvieron en el mismo bando de los vencedores o en el otro bando podemos juzgar la personalidad de tal o cual personaje nadie está diciendo aquí que se le vaya a quitar una calle a alguien por ser conservador por ejemplo o por pertenecer al clero ni nada por el estilo ya lo veremos lo que se está diciendo es que hay gente que es responsable Fernández Ladreda además de alcalde de Oviedo en la época del dictador de Primo Rivera que por cierto se enfrentó al dictador por defender a los artilleros el conflicto entre los artilleros etcétera Ladreda fue ministro de los primeros gobiernos franquistas media España está llena de calles Fernández Ladreda ¿por qué? ¿por qué? porque las calles no se ponen por poner las calles se ponen como homenaje las calles son memoria viva lo dicen los especialistas en estudio de este tipo de cuestiones son memoria viva y por lo tanto tienen un mensaje están difundiendo un mensaje y ese mensaje es el de la apología de los vencedores de la guerra civil no, en este caso Fernández Ladreda por lo menos en el que es el caso limitado en Oviedo es por haber sido alcalde de Oviedo es decir el Aden Sánchez pero eso es lo que se dice era lo que era era lo que era era lo que era se lo pusieron al buen albalde republicano esa calle cuando llegó la república en este caso la calle Fernández Ladreda creo que la sustituyó por Joaquín Costa o creo que ni la sustituyó porque esa calle era nueva en este caso pero en este caso ahí Fernández Ladreda se le había dado como alcalde de Oviedo esa fue la realidad lo mismo Valentín Masip también se le había dado como alcalde el problema es eso que claro cuando trasladamos eso al ámbito jurídico nosotros tenemos y los jueces los jueces no se quisieron mojar de ninguna manera pero es que es muy difícil también ¿por qué? porque los historiadores pueden fundamentarlo de una manera o de otra de una forma o de otra hay cosas que y es que al final lo triste de todo esto que cuando nos ponemos a hablar siempre hay puntos en común siempre hay cuestiones pues bueno como bien dijiste antes Calvo Sotelo fue asesinado hizo todo lo anterior pero fue asesinado fue lo que hay y eso no lo discute ningún historiador claro es que lo triste vamos a ver es que entrando más en el proyecto de memoria democrática lo triste que se está viendo a lo mejor con este gobierno primero cuando la pandemia el abuso del decreto ley que son para casos de extraordinaria y urgente necesidad y ahora entrar en este caso en esta ley de memoria democrática ¿qué ocurre? ¿qué pasa desapercibido? hay una cosa muy grave o por lo menos que yo la veo que es en el tema del Valle de los Caídos no por el fondo porque el Valle de los Caídos ya se tocaba en la ley de memoria histórica sino por lo que se pretende hacer después paramos aquí un momentín que la cosa promete vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad y volvemos enseguida nada menos que con el Valle de los Caídos bueno estamos de vuelta sobre la memoria histórica sobre la memoria democrática y habíamos parado pequeña pausa con el Valle de los Caídos nada menos estaba Alfredo en el uso de la palabra a ver preparado que esto aquí van a saltar a ver bueno tan solo era una comparativa en este caso con la regulación que existía antes en la ley de memoria histórica y el anteproyecto que hay en la actualidad en la ley de memoria histórica nos decía que el Valle de los Caídos se regirá estrictamente por normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a cementerios públicos en la actualidad el Valle de los Caídos lo convierten en un lugar de memoria democrática cuya resignación irá destinada a dar a conocer a través de planes circunstancias de construcción algo que totalmente podría compartirse pero lo más llamativo de todo esto es que se suprime una fundación que era la fundación de la Basílica del Valle de los Caídos y el riesgo o el temor que por lo menos puede a lo mejor apreciarse es que llegue a un lugar de desacralización quitarlo como lugar de culto esta nueva ley aparte de que podría ser un lugar de culto como es la Basílica y un lugar de memoria también para recordar a los caídos en este caso hay una propuesta de volar la cruz también podría darse el caso tal como está configurada la ley no sería descartable se le priva de cualquier cosa y se suprime a la fundación Basílica es decir ese carácter de Basílica va a desaparecer de la cruz no se hace ninguna mención podría estar abierto no es de que se vaya a hacer pero podría quedar en este caso abierto eso se hace bueno en cuanto al Valle de los Caídos y las calles evidentemente los nombres la monumentalidad del Valle de los Caídos es una forma de significar el espacio público vamos a decir evidentemente Calvo Sotelo efectivamente fue una figura que sirvió como mártir y como justificación del golpe además bueno es que la república mira asesinaron a Calvo Sotelo y muchas veces se obvia que fue respuesta al asesinato de este militar ahora no me acuerdo Castillo pero esa noche fueron a por fueron a por el problema de a por el no me sale el nombre a por Robles y fueron a por los amigos de Castillo fueron a buscar venganza pero bueno yo creo que sí que tiene una significación vamos a decir franquista y del régimen franquista porque sirvió como argumento a favor del levantamiento de la sublevación militar en cuanto al Valle de los Caídos pues bueno se puede debatir por cuestiones artísticas históricas y evidentemente a mí me parece interesante como ahora bueno ahora no con el tema de la exhumación y demás han salido muchos libros y ahora está creo que en proceso una excavación arqueológica pues está indagando en las condiciones de vida de los presos etcétera y lo que lo que quiero decir aquí es que hay estudios yo creo que serios sí 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 y bueno se está eso en proceso todavía de estudio evidentemente la ley por lo menos la de 2007 la que está ahora en anteproyecto lo conozco pero bueno sí que si no me equivoco pone unos casos de excepcionalidad monumentalidad igual que igual que otros grandes edificios de época franquista en cuanto a la significación del valle de los caídos evidentemente la ley responde a lo que se ha mencionado aquí a la normalidad durante a normalidad durante 40 años o casi 40 años de dictadura durante el que se homenajeó y se le dio espacio público a toda una parte evidentemente también parcial subjetivo etcétera y el valle de los caídos en cierta manera es un recuerdo y un homenaje a los caídos aunque se diga de los dos bandos evidentemente el que estaba enterrado ahí no es la pasionaria o quien sea sino que era Franco José Antonio en ese sentido estos espacios de memoria claro no podemos esperar de ellos parcialidad aunque no se politice el relato y más cuando de esos de de aquel pasado pues tenemos este muy reciente tenemos este presente tal vez funcionarios yo ahora no podría enumerar una serie de funcionarios que hayan o que enarbolen los valores del franquismo pero yo creo que tampoco es una cosa extremadamente residual sabemos en clubs de fútbol es decir los grupos ultras de fútbol organizaciones como Hacer Nación Bastión Frontal Falange cuando se manifestó hace meses ya en Madrid que salió la chavala esta hablando del problema judío y no sé qué es decir no es algo que haya desaparecido ni es algo que este proceso que nada que ha generado un conflicto que no había si no me equivoco mi profesora Carmen es algo que ha renacido de unos años para aquí tú eres joven pero yo soy vieja y si ha renacido habrá que preguntarse por qué yo no estuve en el Valle de los Queridos en mi vida yo sí yo no yo sí yo sí yo no pero no fue deliberado yo por supuesto no iba nunca nadie y ahora acabará siendo un lugar de prevención tengo que decir una cosa porque creo que los circuitos turísticos lo incluían siempre por lo menos los turistas tengo que decir una cosa porque esto es también voy a ver catedrales y soy atea esto que quede perfectamente claro me encanta ir a ver catedrales e ir a misas bonitas y soy atea es muy pintoresco todo esto creo que hay que hay que empezar a definir por obvio que parezca algunas cuestiones la primera de ellas esto es como lo que decía bueno con el tema del prestige alejar el barco es de derechas o alejar el barco es de izquierdas y acercar el barco es de derechas lo que es una completa mamarrachada bueno pues con esto de la ley de memoria histórica pasa exactamente lo mismo es decir que se le pongan peros a la ley de memoria histórica no supone en modo alguno estar en favor de la defensa de un régimen dictatorial como es el que vivimos en España durante 40 años esto por muy tontería que parezca creo después de escucharos que todavía hay que aclararlo es decir hay que ponerle pegas este asunto con respecto a lo que decías al principio de tu intervención decías yo creo que es una ley aséptica yo no sé si te has leído se puede estar o no de acuerdo pero lo que no se puede decir de ninguna de las maneras es que es una ley aséptica el espíritu de la ley el preámbulo de la ley es de todo menos aséptico sin que esto signifique sin que esto signifique que ser aséptico o no sea bueno o malo pero no es aséptica de ninguna de las maneras se posiciona perfectamente en un lugar y además lo defiende con fervor durante todo el texto que los cuerpos legislativos de los estados responden a una interpretación subjetiva no no responden a una interpretación subjetiva responden a un principio que es la eutaxia del estado mantener la propia mantener la propia supervivencia del estado otra cosa es que no los compartas o te parezcan idiotas o lo que tú quieras pero no responde una cuestión subjetiva de un señor que se levanta por la mañana y dice pues voy a dictar esto ¿por qué? porque hace bueno y estoy muy emocionado no, no es eso no es eso de ninguna de las maneras y luego con respecto al tema de las palabras bueno, ¿qué más va a llamarlo memoria? o historia nada, no no, no y las palabras importan vaya si importan utilizar una palabra y no otra define el discurso que quieres dar define la ideología que hay detrás de lo que estás diciendo de hecho ahora que vivimos la época cumbre esplendorosa del eufemismo en el que nadie quiere decir las cosas como son sino que las adorna de tal manera para no decir las cosas recordad esto que se dice de la pobreza como lo llamaban carencia ahora se llama a ser pobres carente no sé cómo lo llaman carestía material carestía material no, de pobres de toda la vida hay un palabrejo que inventó esta filósofa el miedo a los pobres el rechazo a los pobres la aporafobia aporafobia inventaron esa palabra entonces las palabras que importan y la palabra que se elige para definir algo es el primer aviso de lo que hay detrás de la ideología que hay detrás de la intención que hay detrás y no da lo mismo decir una cosa que otra entonces ojo porque cada palabra de las que se recogen en el preámbulo de la ley tiene una intencionalidad perfectamente clara al margen de todo esto que es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un resarcimiento a ver sigo preguntando ¿la ley para qué? es decir ¿para qué? ¿por qué? probablemente vivimos en sitios completamente distintos o yo vivo una realidad paralela a la voz es decir yo no veo que haya enfrentamientos sociales yo no veo que la gente por lo menos en mi entorno de hecho la mayoría de las personas yo no vivía el franquismo yo no vivía el franquismo a mí franco me importa un pito es decir yo ya viví la democracia y si el escenario que se plantea fuera tan trágico como el que se ha descrito aquí la verdad es que es un auténtico milagro que en España llevemos 40 años de democracia porque esto se tendría que haber acabado hace mucho y sin embargo nos mantenemos en un régimen democrático yo creo y interrumpo democracia plena me doy la palabra a mí mismo yo creo que la cuestión es la tercera ley primera en número histórica la segunda y la tercera la que acabará viniendo como ley o implícitamente que es lo de una dictadura ideológica que puedes decir una cosa o no la puedes decir puedes pensar una cosa o no la puedes pensar o tienes que usar el eufemismo para decirla la tercera ley que a lo mejor ya te digo nunca se plasmará en una ley pero es lo de políticamente correcto llevado en este caso al ámbito español y a una serie de circunstancias a mí es lo que me da miedo porque mira lo difícil que te cae eso no a mí me parece bien o mal una sí y otra no pero lo que viene es lo otro dejadme leer una cosa del triángulo de la ley con esta ley se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz yo no sé quién defendía la guerra el pluralismo tampoco sé quién ahora estoy hablando de la España del siglo XXI y la condena de toda forma de totalitarismo político quiero decir no os niego por supuestísimo que sí que haya pequeños grupos como los hay en todos los países democráticos o no que defiendan compara con Alemania que hay que volver a regímenes totalitarios que nos deben gobernar tiranos esto no os lo niego porque sería negar la mayor pero de verdad creéis que en España hay un ambiente en el que no hay una defensa de la paz del pluralismo y que no la mayoría de los españoles no queremos estamos en contra del totalitarismo político pregunto vamos a ver tengo la palabra si el moderador que también hace de parte soy parte porque también tiene legítimamente su opinión detesto la moderación que me ha llamado mucho la atención esa especie de moderación extraña que incluía también una opinión en un determinado sentido no vamos a ver aquí se han dicho varias cosas que yo creo que es importante retomarlas por supuesto yo no creo que todos los que estén en contra de esta ley de memoria sean necesariamente defensores del régimen franquista pero si creo que una parte importante y significativa y la más beligerante contra esa ley son gente que de alguna manera tiene una visión por ejemplo de la segunda república que es una visión absolutamente catastrofista y requeriría que le dieran algo más que la enciclopedia Álvarez para enterarse de lo que es la segunda república con sus contradicciones con sus contradicciones o sea que son tontos no son tontos no pues probablemente están adoctrinados o están son ignorantes son ignorantes no, no estoy diciendo perdona no tergiverses lo que estoy diciendo Paco no, no, no tergiversos has dicho que tienen que leer algo más la segunda república fue bastante desastre la historia de la segunda república hay que encardinarla en la historia de las realidades de los años 30 en toda Europa y en el contexto anterior resulta que la segunda república abrió la caja de los truenos y que España era un país absolutamente magnífico maravilloso y próspero antes de la llegada de la segunda república no olvidemos que existía un régimen en el cual ni siquiera las elecciones eran medianamente libres estaban manipuladas existía el caciquismo que el orden público se llevaba sangre y fuego cada vez que había una huelga en el conflicto es decir vamos a idealizar la restauración un régimen que da un golpe contra su propio sistema y establece una dictadura la dictadura de la primera república ese es el ideal ese es el modelo para confrontar con la de la segunda república entonces vamos a ver quiero decir se tiene una visión demonizada y una visión benévola de lo que fue el régimen franquista resulta que Franco era una especie de padre ancianito cuyos policías no torturaban y donde las libertades no conoce nadie que tenga esa opinión es que me está sorprendiendo hay gente que lo dice pero si no me dejáis hablar no puedo explicarme yo soy poderador por un lado eso entonces yo creo que esa imagen sigue siendo una imagen muy difundida en la sociedad española y al rebufo de determinado tipo de desarrollos políticos que están teniendo lugar en la actualidad están resurgiendo gente que lo tiene mucho más claro pero que son claras y deliberadamente franquistas y que además son violentos que ese es otro tema tardarán en manifestarse en cierto tiempo pero al final van a terminar saliendo terminan saliendo de esa especie de refugio en el que se habían presentado la que se mantenían porque consideraban que su mensaje no era receptivo ahora parece que hay mayor receptividad de ese tipo de mensajes ¿y por qué hay mayor receptividad? hay receptividad porque han surgido nuevas fuerzas y nuevos sectores políticos que están defendiendo ese tipo de ideas ese tipo de valores entonces de alguna manera volviendo al tema por ejemplo del Valle de los Caídos ¿conoces el efecto Barbara Streisand? ¿lo conoces? ¿qué es el efecto Barbara Streisand? el efecto de Barbara Streisand es que Barbara Streisand pretendía demandar una revista para silenciarla sobre una serie de cuestiones que ella en la revista iba a publicar referente a su vida privada y a causa de la demanda consiguió que todo el mundo se enterase de su vida privada bueno pues con esto pasa un poquito lo mismo es decir a lo mejor tenemos que hacer un poco de autocrítica y pensar es que este resurgimiento de determinados partidos o movimientos o grupos extremistas tiene algo que ver con haber sacado de su tumba a elementos como por ejemplo Francisco Franco que se le podía haber sacado del Valle de los Caídos sin necesidad de retransmitirlo en hora punta esto te lo digo casi de claro tenía estatuas se le podía haber sacado de su tumba sin necesidad de retransmitirlo los valores del franquismo seguían en el callejero en los monumentos españoles déjame me permites hablar el Valle de los Caídos yo creo que hay la ley la ley de 2007 no sé exactamente cómo está recogiendo esta pero tendrá que recogerlo de una manera parecida recoge que hay elementos de especial interés artístico y estético que no tienen por qué ser de ruidos demolidos ni nada por el estilo entonces de alguna manera eso es evidente no se trata de hacer aquí de destructores ni de quemar libros franquistas ni de destruir monumentos franquistas de lo que se trata en este caso concreto sería de lo que algunos han llamado resignificar es decir convertirlo en un lugar donde se enseñe a la gente lo que fue la historia de aquellos tiempos conflictivos etc pero en sí mismo el monumento del Valle de los Caídos tengo que decir que es de muy difícil resignificación porque es un monumento que se inserta en una doble lógica que es la lógica de la propaganda del primer franquismo y la lógica de la España imperial no es absurdo el lugar donde se ha construido justamente al lado del escorial hay estudios históricos que lo muestran claramente es un monumento imperial y franquista hay que enseñarle a la gente lo que pasaba allí como no me dejas hablar en París en los inválidos está la tumba de Napoleón con toda magníficidad es otra cosa es otra cosa claro que es otra cosa completamente diferente Napoleón arrasó a Europa con millones de muertos no es lo mismo Napoleón no es representante de una de las dos francias por decirlo de alguna manera claro como el código no se quita y no se discute en Francia pobre del que diga algo de la tumba de Napoleón claro es que es que no es lo mismo Napoleón no es Franco no tiene nada que ver Franco se parece a Hitler o a Mussolini no a Napoleón son completamente cosas diferentes la preocupación con la resignación es lo siguiente bastante más a Napoleón que a Hitler la constitución en este caso garantiza también en este caso la libertad ideológica y de culto el problema es el problema es que vamos a ver primero a ver es que la resignificación pasa por privarle también de su carácter de basílica y católico eso es el problema porque la cruz no deja de ser una cruz la cruz no deja de ser una cruz entonces quiero decir ahí ahora mismo es cambiarlo y tan solo decir hay enterrados porque se sabe hay enterrados víctimas de ambos bandos forzados o no pero víctimas de ambos bandos puede resignificarse el peligro que se ve a ver la cuestión está en lo que la duda que se plantea esta democracia y esta constitución es una continuación del régimen de Franco porque si es así claro que hay que disolverlo todo el problema está en que si no lo es o sea aquí hay una cosa muy clara para muchos el franquismo murió con Franco otros pueden coger banderas y decir somos franquistas pero creo que tú lo viviste y mucha gente de esos chavales a lo mejor dentro de sus luces y sombras no tienen ni pajolera idea de lo que es se meten en la bandera de Franco y dicen soy franquista pero claro un régimen que desaparece o sea que no hay una continuidad el tema es claro si se duda que nuestro régimen actual no deja de ser una continuación una prolongación de eso eso a lo mejor es lo más grave si no es así si no es así ya te digo y no me gusta decirlo de los chapos porque eso pasa en todos los sitios como cuando hay barricadas en las calles o queman todo dicen no son una minoría bueno una minoría pero es una minoría que debería erradicarse no tendría que existir esa minoría pero claro compararlo o sea tú conociste bien el régimen también conocisteis el régimen en este caso con todo lo que había y muchos ahora que van de defensores no tiene nada que ver se parece mucho más como tú dices al nazismo en muchas ocasiones o a otro régimen que a lo mejor a lo que había aquí no lo sé yo no lo sé porque yo soy del 77 claro yo nací con posterioridad tú también eres o sea en este caso el tema está y lo que decías mira yo estando en la facultad también me hacía gracia porque además me dio David Ruiz también en historia y tal bueno yo estaba en derecho y cuando hacíamos la libre configuración pero veías en las pintas de la facultad la próxima guerra la ganaremos nosotros con el símbolo de la hoja y el martillo claro chiquilla pero eso pasaba eso es folclore eso es folclore o sea nadie estaba preparando una guerra pero eso era lo que se trasladaba en pleno no lo veíamos pero yo te voy a preguntar ¿y por qué es folclore eso? y no es folclore lo de la niña esta que no sabía ni hablar o sea lo de la niña vestida con el micrófono de varias organizaciones bueno organizaciones que no te dio mañana una en esos partidos políticos no te da miedo no te da miedo los enemigos el enemigo es el judío será terrible bueno la persona y al pan pan y al madero pum pum y esto lo ves en este caso la izquierda también para eso el enemigo es el judío frente al palestino no 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 eso no es cierto ninguna organización de izquierdas ha dicho nunca el enemigo es el judío en todo caso dirá el sionismo el nacionalismo agresivo israelí jamás el judío jamás y el izquierdista que diga el enemigo es un imbécil Víctor es perfectamente legítimo que consideres folclore la pintada me parece fantástico pero hay que ser también coherente con lo que se dice y si es folclore una cosa tendrá que ser folclore la otra por una cuestión de condiciones materiales y condiciones formales por las dimensiones por el alcance del discurso etcétera etcétera entonces tendrás que definir de folclore ambas cosas y no folclore solo aquello que a ti te interesa para mantener tu discurso tu discurso político ideológico o no una pintada de alguien que dice la próxima guerra la ganaremos nosotros y es una es una absoluta anécdota irrelevante es una tontería de un chico que de repente la pintada ¿quién ha matado durante el franquismo? ¿quién ha matado? voy a citar bueno a lo mejor perdona Javier a lo mejor ahora se le da más voy a citar a Humberto Eco con permiso porque claro también a lo mejor ahora lo que no somos capaces es de redimensionar los altavoces que tenemos con respecto a los imbéciles Humberto Eco decía hablando de las redes sociales no tenemos más imbéciles ahora que antes solo que ahora antes el imbécil no pasaba de la barra del bar y ahora el imbécil se lo oye más pero quiero decir que siga habiendo la misma cantidad de imbéciles que no nos echemos las manos a la cabeza solo porque lo que oigamos nos parezca una barbaridad supina porque también hay que tener qué alcance y qué consecuencias va a tener esa barbaridad al final no pasa de la barra del bar al final no pasa de la barra del bar que una niña de hecho tal es así que estamos comentando aquí la anécdota de la niña con el micrófono el problema es que esa gente tiene pistolas y hace ejercicios paramilitares y otro tipo de cosas y en un momento determinado se sienten legítimados por alguien que dice desde las tribunas respetables y honorables que este es un gobierno ilegítimo y por lo tanto debe ser eliminado porque no responde a la legalidad gente que está sembrando ese tipo de mensajes está abriendo el camino para que es otra gente más descerebrada todavía que ellos diga eso estás insinuando que hay campos paramilitares las pistolas las tuvo quien las tuvo en estas últimas décadas quien tuvo las pistolas y las usó y han asesinado a mil personas en las últimas décadas decir que son estos neo neofranquistas el peligro son nosotros vamos a seguirnos a los separatistas diríamos a los terroristas separatistas afortunadamente ya ha desaparecido afortunadamente ha desaparecido está disuelta y hay un claro afortunadamente eso si es cosa del pasado yo el problema que te encuentras cuando llegas en este caso tienes que llegar a un juzgado es que al final vamos a ver al juez que va a decidir sobre con qué historiador se queda o sobre el dato objetivo es el problema que luego te encuentras en un juzgado porque como bien dijiste en este caso bueno pues se lleva a un historiador que entienda que ese argumento te rebata el argumento al final el juez tiene que decidir sobre historia que eso es cosa vuestra de los historiadores no de los jueces claro yo cuando te dije las calles si hay exaltación o no lo único el único dato objetivo que pueda haber son las actas y hay actas que son evidentes pero es que en esas actas era lo que hay pueden no decir nada por eso revocaron muchas en Madrid los que entraron en el fondo y en por ejemplo en Asturias no entraron lo hicieron por motivos formales que era pediros en primer lugar uno de los motivos era pedir a los historiadores su opinión y es que no lo hicieron fueron adelante y había cosas hasta copiadas y mal copiadas pero luego cuando ya claro la cuestión es que a raíz de eso se vuelva a construir nuevamente y se vuelva a aprobar otra ley para tratar de quitar eso yo el problema es lo que veo que llegar a un juez el juez que se pronuncia porque claro cuando hablas de memoria democrática ¿qué quiere decir? que si una persona no comparte la ley no es demócrata claro el problema es que si el demócrata es el que comparte la ley de elementos en el espacio público se está hablando de la enseñanza que se da a los niños etcétera se está hablando de políticas públicas de las que ningún estado puede abdicar no estamos hablando de la imposición de un mensaje único acerca de lo que fue el pasado eso es absurdo eso no va a suceder ni lo pretende nadie si me permites que yo hable un poquito si me permites que no se mando nada porque un golpe de mano aquí no es real si me permites a ver evidentemente ¿qué datos escogemos? datos hay muchos evidentemente cuando escoges unos u otros pues ya estás formando un relato a la hora de hacer las leyes a mí esto me pareció curioso lo de la autaxia porque no necesariamente una ley se promulga en favor de la autaxia que en el parlamento pueda haber independentistas en favor de la autaxia pues es debatible el otro día que salieron varios independentistas de la cárcel en favor de la autaxia fue es debatible realmente en las capas sí para la autaxia que pretende esa parte del parlamento bueno pero eso no es bueno no necesariamente una autaxia que es implosionar el estado eso no es autáxico es distancia estabas hablando de un corpus legislativo sí bueno pero las leyes pero las leyes y los jueces y demás tienen unos intereses y etcétera lo de la aseptividad lo de ser aséptico hombre ya pero el médico no decide sobre el espacio público no pero mira un médico decide sobre mi salud fíjate ya 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 pero no sobre el espacio público ni la política del país hombre yo de un buen médico me fiaría independientemente de que sea partidario o adversario de la ley de memoria pues no deberías pues no deberías me fiaría pero eso es otro tema el caso es que no deberías a lo mejor siguiendo esa lógica a lo mejor es muy católico porque tú ya sabes no lo vamos a explicar aquí y te encomienda a Dios en vez de a un tratamiento de radioterapia no tengo ningún problema con las creencias de nadie que tiene su importancia el tema es bueno perdón el pragmatismo puro mientras yo cuando voy al médico lo que es que me curen no que me pragmático puro el caso es que bueno lo de la autopsia eso es muy relativo es debatible porque en las capas del estado por poner los técnicos hay contradicciones y hay grupos de intereses con intereses enfrentados lo de ser aséptica la ley no me refería es que lo dije que hay intereses y está alineado con un determinado discurso por aséptico me refería que no es tan vamos que algunos lo pintaban como que era una ley que eso de manipulación visión única yo creo que la única visión única que establece la ley es la de la violencia es mala todos en verdad nos podemos llevar bien que eso además incardina yo creo con el europeísmo porque Europa funciona lo mismo es un discurso blando no hay un discurso blando del estalinismo ¿habéis leído la exposición de motivos? ¿blando? la habéis leído y os parece blanda no, no yo no la he leído yo la exposición de motivos está ley no pero bueno he leído cosas no he leído la exposición de motivos he leído lo anterior aunque es otro tema insisto en la tercera ley aunque es otro tema pero el otro día el profesor este dijo que había niños y niñas y los pedientaron el que dijo que había niños y niñas un profesor y los pedientaron o sea que blando estamos bueno quizá haya matices estamos en una situación dura, dura, dura pero muy dura pero bueno a ver evidentemente ahora por eso que hablamos de las redes sociales que de todos es una caja de eco evidentemente cualquier gilipollezo o cualquier injusticia que pasa o arbitrariedad se entera Tokiski y es motivo de polémica pero yo creo que la ley o por lo menos la de 2007 que es la que yo leí en su momento yo creo que es aséptica en el sentido de eso muy buenista muy y que encardina un poco el discurso europeísta de la Unión Europea que nos reconcilió a todos que estuvimos siglos satiros y ahora nos llevamos bien la ley de 2007 enlazó también con el espíritu de la transición ahora esta va un poco pero esta va un poco más allá ya empiezo a decir en este caso bueno que ya da un paso más allá y el problema claro lo que comentas en este caso da un paso más allá porque con esta ley no se pudo hacer lo que se quería pues claro el problema es que claro si no lo puedes hacer es que a lo mejor tampoco estás en posesión de la verdad no puedes cambiar la ley a tu gusto para hacer lo que quieres hacer ese es el peligro que veo la ley la generan y la aprueban mayorías y luego habrá posibilidades de cambiarlas si hay otras mayorías o sea que no es tampoco ninguna imposición mayor que ningún otro tipo de ley pero la ley es social evidentemente a ver última intervención que se nos echa el tiempo encima quiero recordar sobre la democracia que la democracia asegura que las decisiones que se ejecuten sean las de la mayoría no que esas decisiones sean las mejores por supuesto bueno pues con esta reflexión yo creo que esta ley va a quedar para siempre yo creo que haya la mayoría que haya pero bueno eso es otra historia con estas reflexiones cerramos el programa gracias a los cuatro por venir aquí yo tengo la impresión de que estamos empezando el debate una hora y casi ni desbrozamos el terreno así que habrá que volver sobre él y cuando cuando hay un gobierno del PP que no va a derogar la ley pues volveremos aquí a debatir por qué no deroga la ley el gobierno del PP bueno pues nada más buenas noches insisto muchas gracias a los cuatro y hasta el próximo programa hasta la próxima Caja Negra Caja Negra